Gilber, bueno ya importante el comienzo de este nuevo nueva temporada 2022 y toca contra tu ex equipo, contra el equipo de Wilterman. Sí, la verdad que sí, hemos trabajado bastante bien yo creo durante este tiempo, la pretemporada nos ha servido mucho, los partidos que hemos tenido previo al choque que vamos a tener el domingo, así que va a ser yo creo que un lindo partido, nosotros queremos y estamos mentalizados en comenzar con el pie derecho y ojalá Dios quiera podamos conseguir los tres puntos y se puedan quedar aquí en casa para comenzar bien, ¿no? Los partidos de la Copa de Raison sirvieron para ir conociéndose ustedes y ya estar a tono para este partido. Sí, la verdad que sí, sirvió de mucho el torneo ese que jugamos, la verdad que engranando lo que quiere el profe, la idea que quiere, así que fue importantísimo, fue importante, ahora toca el campeonato, comenzar bien como te decía, hemos trabajado, estamos muy bien y esperemos plasmarlo el día domingo con una victoria, ¿no? Lindo sería hacer como se dice, la ley del ex que se cumpla. Sí, estoy trabajando para eso, la verdad que viví un momento muy lindo con Witterman, ahora me toca defender la camiseta de Royal Party, la voy a hacer a morir, la voy a dejar toda en la cancha si me toca estar para poder regalarle goles y poder quedarnos con el triunfo acá en casa, ¿no? Muchas gracias, central de Royal Party, Roberto, bueno, ya se acerca el día del debut, ya contra el equipo de Wilserman, me imagino ya preparado y siguiendo las indicaciones del profesor. Sí, creo que ya hemos trabajado a lo largo de todos estos dos días de la mejor manera, nos hemos preparado en la parte física y bueno, en la parte mental que también es importante para el grupo, sabemos que ya el fin de semana tenemos un partido difícil, pero bueno, para eso nosotros nos estamos preparando bien esta semana y ya dejar listos para el partido del fin de semana. El profesor ya, bueno, me imagino que les ha comunicado cómo viene jugando el equipo de Wilserman, bastantes jugadores nuevos, igual que aquí, pero sobre todo este campeonato amistoso que hubo, sirvió para que ustedes tengan ritmo de juego y se vayan conociendo. Claro, esa era la idea, por ahí si bien todos los compañeros son nuevos acá en el equipo, creo que estas clases de partidos que tuvimos ahora nos permitió conocernos un poco más y creo que lo hemos asimilado bien el trabajo que el profe ha planificado durante todo este tiempo y bueno, ahora tenemos a un rival también nuevo que también tiene nuevos jugadores, pero siempre nosotros debemos preocuparnos de nosotros y lo que vayamos a hacer en el terreno de juego.